Lunes de la semana 12 del Tiempo Ordinario, semana 4 del Salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, como quisiera en cada aurora aprisionar el día y ser tu primavera en gracia y alegría y crecer en tu amor más todavía. En cada madrugada, abrir mi pobre casa, abrir la puerta, el alma enamorada, el corazón alerta y conmigo tu mano siempre abierta. Ya despierta la vida con su canción de ruidos inhumanos y tu amor me convida a levantar mis manos y a acariciarte en todos mis hermanos. Señor, hoy elevo mi canto con toda la ternura de mi boca, al que es tres veces santo, a ti que eres mi roca y en quien mi vida toda desemboca. Amén. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre, tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, Una vigilia nocturna. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde las ciegan y se seca. ¿Cómo nos ha consumido tu cólera y nos ha trastornado tu indignación? Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada, y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva setenta años y el más robusto hasta ochenta, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Llegue la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Muja el mar y lo que contiene, las islas y sus habitantes. Alégrese el desierto con sus tiendas, los cercados que habita Kadar. Exulten los habitantes de Petra, clamen desde la cumbre de las montañas. Den gloria al Señor. Anuncien su alabanza en las islas. El Señor sale como un héroe, excita su ardor como un guerrero. Lanza el alarido, mostrándose valiente frente al enemigo. Desde antiguo guardé silencio, me callaba y aguantaba. Mas ahora grito como la mujer cuando da a luz, jadeo y resuello. Agostaré montes y collados, secaré toda su hierba. Convertiré los ríos en yermo, desecaré los estantes. Conduciré a los ciegos por el camino que no conocen. Los guiaré por senderos que ignoran. Ante ellos convertiré la tiniebla en luz, lo escabroso en llano. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llegue la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Alabad el nombre del Señor, alabad los siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno, tañed para su nombre que es amable, porque Él se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia. Suelta a los vientos de sus hilos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios, en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos. Mató a reyes poderosos. A Sihón, rey de los amorreos. A Oc, rey de Bazán. Y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad, en heredad a Israel, su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Del libro de Judit Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham. Las pruebas porque hizo pasar a Isaac. Lo que aconteció a Jacob. Cómo les puso a ellos en el crisol, para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros los que nos acercamos a él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Cantadle un cántico nuevo que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Del libro del profeta Zacarías Vino la palabra del Señor en estos términos. Así dice el Señor de los ejércitos. Siento gran celo por Sion, gran cólera en favor de ella. Volveré a Sion y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén será llamada de nuevo ciudad fiel, y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Así dice el Señor de los ejércitos. De nuevo se sentarán en las calles de Jerusalén ancianos y ancianas que se apoyan en sus bastones. Las calles de Jerusalén se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en la calle. Si el resto del pueblo lo encuentra imposible para aquellos días, será también imposible a mis ojos. Oráculo del Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo libertaré a mi pueblo del país de oriente y del país de occidente, y los traeré para que habiten en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, con verdad y con justicia. Así dice el Señor de los ejércitos. Fortaleced vuestras manos los que escuchasteis aquel día esta palabra de boca de los profetas. El día en que colocaron la primera piedra para construir el templo del Señor. Antes de aquel día, hombres y animales no recibían su paga. No había paz para los que iban y venían a causa del enemigo. Y yo excitaba a unos contra otros. Pero ahora, no trataré como en días pasados al resto de este pueblo, oráculo del Señor de los ejércitos. La siembra está segura. La vid dará su fruto. La tierra da cosechas. Los cielos envían rocío, y todo lo daré en posesión al resto de este pueblo. Así como fuisteis maldición de las naciones, Judá e Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, cobrad ánimo. Así dice el Señor de los ejércitos. Como decretaba desgracias contra vosotros cuando me irritaban vuestros padres y no me arrepentía de ello, así me compadeceré en aquellos días y decretaré bienes para Judá y Jerusalén. No temáis, esto es lo que debéis cumplir. Decid la verdad al prójimo. Juzgad rectamente en los tribunales. Que nadie maquine en su corazón contra el prójimo. No tengáis afición por jurar en falso. Porque yo detesto todas estas cosas. Oráculo del Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos. Vendrán pueblos y habitantes de grandes ciudades. Y los habitantes de una ciudad irán a la otra diciendo. Vamos a implorar al Señor, a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también voy contigo. Y vendrán pueblos numerosos y naciones poderosas a adorar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar su protección. Así dice el Señor de los ejércitos. En aquellos días, diez hombres de todas las lenguas del mundo asirán a un judío por la orla de su manto y le dirán, queremos ir con vosotros, pues hemos oído decir que Dios está con vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo libertaré a mi pueblo del país de Oriente y del país de Occidente. Fortaleced vuestras manos, los que escuchasteis aquel día esta palabra de boca de los profetas. Vosotros sois hijos de los profetas y de la alianza que estableció Dios con vuestros padres. Fortaleced vuestras manos, los que escuchasteis aquel día esta palabra de boca de los profetas. Del tratado de San Gregorio de Niza, obispo, sobre el perfecto modelo del cristiano. Pablo, mejor que nadie, conocía a Cristo y enseñó con sus obras cómo deben ser los que de él han recibido su nombre, pues lo imitó de una manera tan perfecta que mostraba en su persona una reproducción del Señor, ya que por su gran diligencia en imitarlo, de tal modo estaba identificado con el mismo ejemplar, que no parecía ya que hablar a Pablo, sino Cristo, tal como dice él mismo, perfectamente consciente de su propia perfección, ya que andáis buscando pruebas de que Cristo habla por mí. Y también dice, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Él nos hace ver la gran virtualidad del nombre de Cristo, al afirmar que Cristo es la fuerza y sabiduría de Dios, al llamarlo paz y luz inaccesible en la que habita Dios, expiación, redención, gran sacerdote, pascua, propiciación de las almas, irradiación de la gloria e impronta de la substancia del Padre, por quien fueron hechos los siglos, comida y bebida espiritual, piedra y agua, fundamento de la fe, piedra angular, imagen del Dios invisible, gran Dios, cabeza del cuerpo que es la iglesia, primogénito de la nueva creación, primicias de los que han muerto, primogénito de entre los muertos, primogénito entre muchos hermanos, mediador entre Dios y los hombres, hijo unigénito, coronado de gloria y de honor, señor de la gloria, origen de las cosas, rey de justicia y rey de paz, rey de todos, cuyo reino no conoce fronteras. Estos nombres y otros semejantes le da, tan numerosos que no pueden contarse, nombres cuyos diversos significados, si se comparan y relacionan entre sí, nos descubren el admirable contenido del nombre de Cristo, y nos revelan, en la medida en que nuestro entendimiento es capaz, su majestad inefable. Por lo cual, puesto que la bondad de nuestro Señor nos ha concedido una participación en el más grande, el más divino y el primero de todos los nombres, al honrarnos con el nombre de cristianos, derivado del Cristo, es necesario que todos aquellos nombres que expresan el significado de esta palabra se vean reflejados también en nosotros, para que el nombre de cristianos no aparezca como una falsedad, sino que demos testimonio del mismo con nuestra vida. Del Tratado de San Gregorio de Niza Obispo sobre el perfecto modelo del cristiano Que se alegren, Señor, los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Caminarán, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, los que aman tu nombre. Del Evangelio según San Mateo No juzguéis para no ser juzgados, porque seréis juzgados con el juicio con que juzguéis, y seréis medidos con la medida con que midáis. ¿Cómo eres capaz de mirar la brisna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano Deja que te saque la brisna del ojo teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brisna del ojo de tu hermano. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo, Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo. Renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios Padre tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Dios que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio concédenos hoy que con tu ayuda trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén. El Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén.